No lo recuerdan así, ¿verdad? Mucho ha llovido desde que este circuito, que ya no parece uno, albergó un gran premio de Fórmula 1. Entre estas vallas se vivieron adelantamientos a 300 km por hora. En este trazado se cruzaba las aguas del Mediterráneo con la ayuda de un puente, que ha vivido momentos mejores. En este trazado un piloto plasmó a la perfección aquello de Red Bull te da alas, hubo toques y averías. En este trazado vimos el último podio del piloto más laureado de la historia y una de las grandes victorias del nuestro, del asturiano. De esa gran victoria que hizo levantar a todo este sector de esa gran última carrera en la ciudad de Valencia, quedan eso, los recuerdos, restos de goma quemada y el asfalto. Pero de lo que llegó a ser un gran premio ya no queda nada. Lo que queda ahora es la miseria, el abandono, queda un ejemplo escenificado de qué ocurre si se hace algo mal. Queda el mal negocio y el politiqueo, el lado de la Fórmula 1, que no quieren que veas. Este reportaje no pretende atizar a nadie, no pretende echar culpas, no pretende cebarse con algo que le sigue doliendo al automovilismo español. En este reportaje no nos escucharán acusar a los responsables de este circuito, o al menos esa no será nuestra intención. Bueno, simplemente contaremos el relato al completo de lo ocurrido aquí. Un caso como este ha ocurrido en otros sitios, casos mucho peores que este. Pero al fin y al cabo, este caso lo hemos vivido de cerca y es ya historia de la Fórmula 1, dolorosa. Pero no deja de ser historia por ello. Y hoy en Motor.es os la vamos a contar. Esta es la historia del caos, la historia de cómo nació y murió en cinco años el Mónaco Español, el antiguo Gran Premio de Europa. Esta es la ruina del circuito urbano de Valencia. La historia arranca el año 2005 y arranca aquí, en el circuit Ricardo Tormo. En ese año, el gobierno valenciano llegó a un acuerdo con Bernie Edleston para traer el campeonato de la GP2 a este circuito. De esta forma, y tras desembolsar más de 4 millones de dólares, este circuito cogió la primera cita del calendario ante más de 11.000 espectadores. Al por aquel entonces presidente de la Comunidad Valenciana, Francisco Camps, le fascinaba la política de grandes eventos que haría que Valencia fuese la capital de los eventos más importantes a nivel mundial. Así que el 22 de febrero del año 2006, el presidente viajó a Londres para tratar de negociar y persuadir a Bernie Edleston para traer la Fórmula 1 a la capital valenciana. El presidente animó al Supremo y este decidió viajar a esta ciudad en abril para presenciar en vivo la GP2, ver de cerca el circuito y visitar la capital del Turia. Así que después de un fin de semana de éxtasis, con una mega presentación de la GP2 aquí en la Ciudad de las Artes y las Ciencias, una visita por Valencia y un fin de semana de carreras, a Bernie Edleston le encantó la bienvenida, dijo que quedó gratamente sorprendido. Básicamente, vio que se gastaban mucho dinero en él y eso le encantaba. La cuestión es que tras los intentos de Camps para conseguir el gran premio y la reacción de Bernie Edleston, en el PADOC se empezó a rumorear que Valencia conseguiría albergar un gran premio en un futuro no muy próximo. Edleston alimentaba a la prensa, le preguntaban si era cierto y éste decía, ah, preguntádselo a Camps. En junio de 2006 se habló de que habría un gran premio sin afectar al de Barcelona, al ya existente gran premio de España, que se celebraría en 2008 y que lo haría en forma de circuito urbano. Y acertaron en todo. Todavía no se confirmó, ni mucho menos, pero las intenciones de Bernie Edleston eran estas. El circuito de Chester no le convenció, es un circuito algo estrecho y muy técnico para este tipo de monoplazas. De esta forma, el circuito Ricardo Tormo se despidió de cualquier posibilidad para albergar un gran premio, pero los Fórmula 1 siguieron pasando por aquí durante cinco años más en pretemporada. La primera propuesta de Camps fue detlinada, pero Edleston vio, Edleston visualizó un gran premio en esta zona de Valencia. El británico se enamoró del puerto deportivo y de esto que tengo detrás, la ciudad de las artes y las ciencias. El jefe supremo se pasó por la capital del Turia en varias ocasiones durante todo el año y siempre llegaba a las mismas conclusiones. El circuito debía pasar por el puerto deportivo y por estos edificios de Santiago Calatrava. Pero problema imposible, o una cosa u otra. Así que, muy a pesar del tío Berni, se tuvo que descartar la ciudad de Les Arts y Les Ciencias y la Fórmula 1 se fue al puerto deportivo. Las reuniones seguían y el ambiente por la Fórmula 1 crecía. Recordemos que aquí, en enero de 2007, se presentó el McLaren MP4-22 de Fernando Alonso y Luis Hamilton. Se hizo una presentación tremenda junto a una exhibición por las calles de Valencia. Un evento tradicional en esa época. Un gran pastizal, un gran evento y una buena masleta. Después de esto, pasó un tiempo sin recibir ninguna noticia al respecto, hasta que el día 14 de marzo de 2007, el presidente Camps firmó un decreto. En este asignaba a la Consellería de Infraestructuras y Transporte la competencia para ejecutar las actuaciones que fuesen necesarias para que los terrenos mencionados en el decreto estuviesen preparados para albergar un gran premio de Fórmula 1. Este decreto entró en vigor 12 días después, el día 26, y poco después la prensa se hizo eco del suceso. Avanzamos en la historia hasta el día 10 de mayo, donde se anunció que Edleston, Camps y Rita Barberá iban a comparecer en una rueda de prensa. Fue aquí donde se confirmó que Valencia tendría un circuito urbano en 2008 bajo el nombre de Gran Premio de Europa. Y también aquí donde Edleston hizo unas declaraciones que revolucionaron al mundo de la política. Textualmente, el magnate dijo en mitad de la rueda de prensa lo siguiente. Honestamente, y lamento decir esto ahora porque no he tenido el valor de decírselo al presidente en el encuentro de esta mañana, no voy a firmar el contrato hasta después de las elecciones. Esta rueda de prensa tuvo lugar a 17 días de las elecciones a las Cortes Valencianas. Básicamente fue un o gana Camps o no hay Fórmula 1. Esta rueda de prensa fue un espectáculo. Primero Edleston diciendo esto y después el señor Camps diciendo que qué bonito, que haré todo lo posible para conseguir la Fórmula 1. Escena peculiar, cuanto menos. A 17 días de las elecciones se montaron una campaña electoral espectacular. Evidentemente toda la oposición política se quedó a cuadros. Estos manifestaron públicamente su rechazo total a esta farsa pero no pudieron hacer nada para evitar la victoria de Camps. Y en sólo cinco días, tan sólo cinco días después de las elecciones, Edleston firmó el contrato con el ya reelegido presidente. A partir de ahí arrancaron todos los planes previstos. El 1 de octubre empezaron las obras y tras meses y meses de trabajo, del 22 al 24 de agosto, el circuito urbano de Valencia acogió su primer gran premio de Fórmula 1. Y este fue el resultado de las obras. Un circuito que cinco años después de su último gran premio, aquí sigue. Más allá del aspecto económico que ahora comentaremos, hablemos del aspecto deportivo. Este circuito era aburrido y monótono. Y al igual que lo digo yo, lo decían miles y miles de aficionados de la Fórmula 1. Aquí, salvo en 2012, se vivieron carreras muy aburridas. Es lo que pasa cuando creas un circuito urbano y cuando además fuerzas crearlo en una zona específica. Visualmente, este circuito era precioso. Era una gozada ver esos planos aéreos junto a las aguas del Mediterráneo, eso no lo voy a negar. Pero como circuito, dejaba mucho que deseara. La carrera inicial de 2008 se saldó con una victoria de Felipe Massa y con un abandono prematuro de Fernando Alonso que agüó la fiesta a los aficionados locales. En 2009, una victoria de Rubens Barrichello en una carrera récord con el menor número de adelantamientos en pista de la Fórmula 1. Cero. Aunque cabe decir que hay algunos medios que afirman que ese dato es falso, que hubo un adelantamiento. En 2010 ganó Sebastian Vettel en una carrera algo desconcertante con el tremendo accidente de su compañero Mark Webber y con la turbia salida del coche de seguridad. En 2011, otra victoria para Sebastian Vettel y otra carrera récord con el mayor número de monoplazas clasificados. Y 2012, la carrera que todos recordamos, la épica remontada y victoria de Fernando Alonso en un gran premio que resultó ser el último para este circuito urbano de Valencia. Lo dicho, salvo esta última locura de carrera, los cuatro grandes premios previos al de 2012 fueron valorados como algunos de los peores de los últimos tiempos. Para comprobarlo solo hace falta navegar por internet y leer las crónicas y comentarios de prensa y aficionados o simplemente ver las carreras sin bostezar. ¿Y cómo es que tras la mejor carrera de su corta historia no se volvió a correr en Valencia? Pues básicamente porque se cortó el grifo del dinero. Volvamos atrás. Desde que arrancó el proyecto, desde el gobierno se aseguraba que el circuito urbano de Valencia no iba a costarle ni un euro a los valencianos. Pero miren si terminó costando que todavía, a día de hoy, se sigue pagando por las deudas que generó. Aproximadamente el circuito urbano de Valencia costó lo siguiente. El primer canon para albergar el gran premio, firmado en el contrato de 2007 que años después salió a la luz, fue de unos 26 millones de dólares. Este canon lo pagaban los promotores, Balmore Sport, pero este terminó siendo pagado por una entidad pública de la Generalitat Valenciana. Cada año el coste del canon era un 10% mayor. En total, el pago para cinco temporadas fue de unos 117 millones de euros. El coste total del circuito, sumando obras, inversiones, montaje de gradas y un largo etcétera, de 98 millones de euros. La empresa promotora que acabo de mencionar, Balmore Sport, tuvo que ser rescatada en 2009 por la Generalitat, asumiendo así la deuda que tenía esta empresa de aproximadamente 40 millones de euros. Sin entrar en profundidad yendo a lo general, vemos que esa cantidad suma un total de 255 millones de euros. Y además a esa cifra hay que sumarle cerca de 40 millones más debido a la inversión de RTVE para retransmitir la Fórmula 1. Evidentemente no podemos disponer de los números confirmados al 100%, pero vemos que esas cantidades suman un total de 295, casi 300 millones de euros en cinco años gastados con la Fórmula 1. Aun con todo esto, este gran premio arrastró más polémicas. Por ejemplo, cuando la Generalitat gastó más dinero público, más fondos públicos para regalar entradas a sus invitados o cuando se conoció que las cifras de entradas vendidas no eran exactas o directamente falsas. En 2008 también hubo un revuelo importante, ya que se vendieron entradas por valor de 375 euros en una tribuna en la que no se veía absolutamente nada de la pista. Esta tribuna estaba situada en un punto muy delicado del circuito y ante las multitudinarias quejas, evidentemente, el promotor tuvo que indemnizar a los afectados. Y la guinda del pastel fueron las retransmisiones de la Fórmula 1 en el canal público autonómico valenciano. Las carreras ya las emitía una cadena de televisión a nivel estatal e incluso los valencianos preferían ver las carreras por allí. La inversión fue desproporcionada y completamente innecesaria teniendo en cuenta la poca audiencia que tenían estas carreras a comparación de otras cadenas y teniendo en cuenta también la deuda de casi 1.300 millones de euros que arrastraba este grupo, una situación que no hizo más que agravar la situación del ente. En total fueron eso, casi 300 millones de euros de dinero público invertidos en esto. 300 millones en una gran fiesta cuya gran resaca ha durado 5 años. Ahora, justo cuando estamos grabando este reportaje, se empiezan a desmontar los boxes, media década después de la última carrera celebrada aquí. En una parte del circuito solo la pintura hace recordar la existencia de un trazado. En otra, las barreras y los muros utilizados para la celebración de las carreras se han convertido en una parte más del mobiliario urbano. Y en otra, solo se ve el abandono de unas instalaciones que se han convertido en un cementerio más de Valencia. Poca Fórmula 1 se respira ya por aquí. El sueño que se convirtió en pesadilla de las carreras por las calles de Valencia terminó hace mucho. Ahora el circuito languidece en el puerto deportivo de la ciudad, un trazado que cinco años después sigue en un estado de bandera roja del que no va a salir jamás. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!